Tonto que no entienda, tonto que no entienda Quien me traje nada, como va la luna hasta el amanecer Yo no te pedía, al llegar el día de espostar un cale Tendrás algún hombre de morena, desde el cielo bró la luna llena Pero acá te quiero, elijo primero que dejen que es a ver Que aquí en su limona, para no estar sola, poco le iba a querer Te quiero, elijo primero que dejen que es a ver Y no cuesta es querer que te haga mujer Dime alguna verdad Y en verdad es que eso se ve como un vino de piel ... ... Elijo de la luna ... ... Cuando somos grises, en vez de cinturón, marmilla, vino de luna. Cuando te asustan para, destino estampado, y yo no me lo cano. Cuando te asustan para, y no encuentras que a ver que te haga mujer, que te asustan para, que te asustan para, y no encuentras que a ver que te haga mujer. Cuando te asustan para, y no encuentras que a ver que te asustan para, sepas un género y un chillo en un paro, de quien es el hijo, me hace engaño fijo y de muerte la hijo. Me regreso al monte, con él en mi brazo, se ha llegado a mi amor. Mi luna quiere ser padre, y no encuentras que a ver que te haga mujer, y mi luna de cara, que te asustan para.